Música Amigos, bienvenidos a este segmento. El día de hoy tengo una gran invitada que nos viene a platicar y que vamos a estar reflexionando sobre un tema que te interesa a ti. Porque tiene que ver con paradigmas culturales. Y tenemos invitada a Guadalupe Coab. Hola, Vero. Muchísimas gracias por tu invitación. No, muchísimas gracias que nos acompañas. Porque precisamente el programa de eso se trata, ¿no? De traer y de compartir. De traer como nuestras experiencias, nuestras enseñanzas que a veces estamos rompiendo paradigmas. Que vamos en contra de lo que crecimos de infancia. Sí, por supuesto. Y hoy vamos a platicar un poco sobre la parte laboral, la parte económica, la parte de emprender. Que, bueno, de repente de niños... ¿Qué era lo que a ti te decían, Guadalupe, en casa? O sea, que estudiaras, que tenías que concluir una carrera o... Claro. Sí, que tenías que dedicarte, bueno, obviamente a lo que viene siendo la familia, ¿no? Si te dedican a... Son abogados, bueno, sí, el patrón, ¿verdad? De la familia. Entonces, ¿no te dedicas a que te dediques a lo que más te gusta? Sí, en muchas ocasiones, si hoy en la mañana lo escuchaba, que es mucho más sencillo. Si vienes de una familia de músicos, pues estás escuchando todo el tiempo. Y no quiere decir que tengas que serlo, ¿no? En tu familia había como cierta insistencia para los estudios, para que concluyeran con alguna profesión, o realmente era como más libre que cada quien él dijera. No, ¿sabes qué pasaba en la familia? Había la presión económica. Entonces, lejos de que tú tengas una profesión, ya hay que trabajar, ya hay que producir, hay que traer dinero a la casa, hay que aportar, porque la necesidad es mucha en cuestión económica. Entonces, te va alejando precisamente de lo que tú te quieres convertir y te quieres dedicar. Y esta, amigos, yo creo que es la circunstancia en la que muchos de ustedes crecieron, crecimos, y que a veces vamos dejando en el camino los sueños de infancia, ¿no? Que ahí es en cuanto, en verdad, estás diciendo lo que tu corazón desearía hacer, ¿no? Sí. Y a veces vas dejando. A veces, ¿no? ¿A qué juegas? ¿Te acuerdas tú, como que de niña, qué quería hacer? Me encantaba ser la directora, siempre de lo que tú íbamos a hacer, ¿no? Me encantaba siempre, yo soy la directora y me encantaba. ¿No importa de dónde? Sí, o de lo que estuviéramos trabajando, fuera los pastelitos o la fábrica o la empresa, yo soy la directora, siempre mi hermana una cosa me dijo, ¿y te acuerdas siempre que estabas a ser la directora? Hay muchos sueños que se cumplen, eso vamos a hablar en el siguiente segmento, porque realmente Guadalupe es la directora, ¿no? Sí. Así es. Hace poco, bueno, he tenido oportunidad constantemente de estar con niños, y hace poco es un gusto escucharlos porque ves en sus sueños reflejados, pero en muchas ocasiones los adultos vamos coartando esas inspiraciones y esos sueños maravillosos, porque entonces quieres ser la bailarina, ¿cómo vas a ser la bailarina? Así te tienes que ir a trabajar y hacer, ¿no? Sí. Y siempre hay posibilidades de lograrlo. De la cuestión económica vuelvo a lo mismo, ¿te vas a morir de hambre si eres un músico? ¿Por qué el arte no te van a contratar en ningún lado? Mejor haces todo. Sí. Y efectivamente esta parte, amigos, son creencias. Ustedes saben que yo trabajo con la transformación de creencias a nivel subconsciente, y precisamente el estarlo escuchando, y más en la infancia, en donde tenemos abierto, estamos en una frecuencia cerebral que recibe y acepta todo, pues solamente lo crees. No voy a estudiar bailarina porque me voy a morir de hambre. Sí, lo escuchas tanto que te vas quedando con esa idea. Y lo vas bloqueando y vas tomando otros caminos. Bueno, yo en casa y en muchas familias escucho también, tienes que estudiar. No importa qué elijas, pero tienes que concluir con alguna carrera técnica, profesional, porque eso es lo que te va a garantizar un empleo, ¿no? Claro. Y de repente hace unas dos, tres décadas, y además tienes que hablar inglés. Sí. Para que encuentres un mejor trabajo. Y un suelto seguro, siempre te lo manejan así como un suelto seguro siempre. Sí. Y entonces, amigos, este paradigma de la seguridad, de estar estable, no importa poquito, y ese poquito va a ser siempre, pero que esté seguro, ¿no? Y entonces mucha de la gente buscaba un seguro en gobierno, un trabajo en gobierno, ¿no? Ah, claro. Los maestros, educadoras, entrar al magisterio y jubilarse. Era lo máximo, ya era lo máximo. Y a la fecha todavía sigue esa mentalidad en la que tú terminas tus estudios, consigues un empleo y ya te realizaste. Pero, en verdad, ¿qué es lo que conseguiste? Sí. Esperar los viernes para que te sientas contenta. Y acabas de decir algo bien lindo, que hace poco lo posteé, porque dije, porque mucha gente se pone muy feliz en viernes, ¿no? Y digo, bueno, si te estás poniendo feliz en viernes, no cabe duda que estás en una vida salaria y rutinaria. Sí, ¿no? Sí, si no amas los viernes, estás haciendo algo mal. Sí, porque entonces amas todos los días. No. Ok. Justamente el tema del magisterio es importante porque Guadalupe es educadora. Sí. Y entonces, bueno... Me fascina el trabajo con niños. Siempre es lo que más se ama. ¿Y en qué momento? Porque es un brinco, no sencillo de edad. Cuando vienes de una profesión y que además tienes un campo muy definido, como ser Miss, como trabajar, como tener clases todos los días con los chiquitines, ¿en qué momento retomas ese sueño de ser directora? ¿O retoman, amigos, ustedes el sueño de empezar paralelamente otro proyecto o radicalmente dejar uno y empezar otro? Vamos a escuchar la historia de Guadalupe porque es, ¿en qué momento te conviertes en directora, no? Claro. ¿Qué fue lo que decidiste? Porque concluyes tu formación como educadora y comienzas a trabajar con chiquitines. No, 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 al contrario. El sueldo, me encuentro con el que el sueldo es muy bajo. Entonces dije, no, las necesidades son muchas, entonces tenemos que dedicarnos a otra cosa que nos deje más ingresos. Entonces, entré a trabajar en una constructora, me desarrollo y desenvuelvo en un ambiente de ingenieros, arquitectos y en el que, gracias a Dios, aprendí muy fácilmente todo lo que se realizaba. Después estaba ya en relaciones públicas, en administración, mil cosas que aprendes. Entonces, pasaron muchos años en los que me encontraba de esa manera. Ya quiero que sea viernes, porque los fines de semana yo era como podía trabajar con niños, de manera altruista. Entonces dije, no, necesito dedicarme a algo que me haga feliz, que me guste, que me apasione. Entonces, decido decirle a mi jefe, bye. Me voy a dedicar a lo que me gusta. Y me decían toda mi familia, los amigos, mi jefe. No vas a poder. Es que, ¿de qué va a vivir? Es que eso no es rentable. ¿Cuánto le van a pagar? Y dije, bien, entonces no puedo empezar como empleada porque no puedo exhibir unos ingresos como los que ahorita tengo. Entonces voy a poner un negocio. Entonces voy a hacer la directora. Y yo voy a ser la persona encargada de toda esa parte de contratar. Y entonces con todo lo que yo había aprendido dije, puedo hacerlo. Sí, obviamente te llenas de temor, de muchísimas dudas. Dices, pero yo no sé hacer esto, eso. Pero también piensas que puedes rodearte de personas y de un equipo que te hagan esa silencia que necesitas para dar buenos resultados. Sí, sí, realmente entendí que si estás haciendo lo que amas, bueno, no hay barreras. Sí, efectivamente, amigos. Y yo creo que es la historia de muchos de ustedes que a veces no tenemos ese valor para hacer los cambios y mucho menos radicalmente. Las personas que no han cumplido sus sueños te van a decir que no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han andado ese camino? Que por supuesto no es un camino de éxitos ni libre ni maravilloso, ¿no? Hay fracasos, hay momentos de inseguridad, hay situaciones que tienes que modificar en tu vida para poder seguir en ese proyecto. Y es plena desánimo. En verdad, hay días que dices, ¿cómo se me ocurrió dejar esa zona de confort? Porque es realmente lo que queremos seguir. Esa zona de confort de, bueno, espero mi salario y le vaya bien al jefe, pero no, yo recibo mis ingresos y tengo algo seguro. Y en este área del emprendimiento, la verdad es que es una inestabilidad. Esa es la parte, ¿no? Es un área, en verdad, que es de riesgos y tenemos que enfrentar. Y si en la infancia lo tenemos, pues es mucho mejor. Claro. ¿Por qué? Porque es importante cuando tú vas creciendo con una visión más amplia. Que eso habla Kiyosaki, que es uno de, bueno, mis autores preferidos, porque habla de su papá rico y papá pobre. Y precisamente ahí es en donde empezamos a fundar muchas de nuestras creencias de capacidades y habilidades que aunque no las tengas, las puedas desarrollar. Que aunque haya fracasos, te está enseñando. Que aunque existan limitaciones, vas a poder superarlas, ¿no? Estamos en un mundo consumista. Lo queramos o no es un mundo capitalista de alto consumo. Que en tu bolsillo no esté el dinero no quiere decir que estemos en crisis. El dinero está en diferentes bolsillos ahora. Ahora no se accesa como se accesaba anteriormente. Los modelos y las formas han cambiado. Lo importante es que sepas qué ofrecer, para quién, en qué momento, para que ese dinero que esté en otro bolsillo pueda venir al tuyo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, con estas pequeñas reflexiones, ¿qué puedo ofrecer en este emprendimiento? No solamente algo que el mercado requiera, sino tú mencionaste algo bien importante. Sí. Lo que amas. Claro, dedicarte a lo que más te gusta. ¿Por qué? ¿Por qué dedicarnos a eso, Guadalupe? Pues porque lo hacemos mejor. Porque lo hacemos mejor. Y si no sale bien una vez, vas a insistir otra y otra y otra. Hasta que lo hagas perfecto. Y siempre vas a buscar innovar. Y obviamente vas a transmitirlo. Y vas a trabajar en un ambiente laboral, obviamente, muy estable, armonioso. Y vas a generar eso siempre con todas las personas. No vas a estar de malas en el tráfico. O llegar de malas a tu casa. Porque vas a llegar contenta. Porque te estás dedicando a eso que amas. Sobre todo, ¿sabes? Es una satisfacción muy grande. Es cuando percibes realmente esos ingresos. Entonces, no puede ser que sea lo que más amo que me esté generando este ingreso. Es algo, en verdad, super padre. Sí. Cuando tú amas, efectivamente, es esa pasión que transmites. No importa las horas, no importa la desmañanada, los desvelos, los recursos y lo que tengas que hacer. No, 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 no. Se te va el tiempo. Sí. Y realmente te entregas, ¿no? En esta parte completamente. Y eso se percibe de quién recibe tus servicios, de quién recibe esa sonrisa tuya esperando, ¿no? Sí. A un pequeño. Y sobre todo cuando trabajas con niños, pues es muy importante transmitirles eso también. Bueno, pues, amigos, con esto que vamos a concluir este segmento, vamos a tener uno más, platicando ya particularmente de cómo es desarrollando en los chiquitines estas habilidades, esta visión. Porque contamos en México con un proyecto maravilloso mexicano que está cerca de tu espacio, en donde ellos pueden comenzar a desarrollar sus habilidades, no solamente visionarias, emprendedoras, sino también habilidades que en la escuela, en el día a día, les va a servir. Inspírate para que sigas tu misión, para que sigas tus sueños. No siempre necesitas tener el dinero, no siempre necesitas tener la idea. Dependiendo de los recursos que tú tengas, hay muchísimas instituciones hoy en día que te pueden estar respaldando, para que ese sueño o esa idea se pueda ver manifestada. Un gusto que me acompañes. Muchísimas gracias. Amigos de mi.